Nuevamente, estamos ya en este bloque, seguimos hablando de este viaje a las estrellas y bueno, me surgieron como muchísimas preguntas, ¿no? Primero esto del sentir, hablaste del ser, del sentir y constantemente esto de lo que somos, de este granito que somos en este gran universo del cual formamos parte. Me encanta este tipo de viaje porque tiene que ver con una toma de conciencia, no solamente de conciencia de dónde estamos, a qué venimos y quiénes somos en este planeta, ¿no? A qué venimos y que estamos formando parte. ¿Y quiénes pueden participar de este viaje a las estrellas? Bueno, con esto que vos decís me vienen justo las dos preguntas para combinarte en una respuesta. Lo cierto es que nosotros no construimos sentido, el sentido se lo dan las personas que van, de eso se trata construir la libertad del ser en cada uno de los individuos, pero esto sí te quiero decir, viaje a las estrellas es un viaje en la episteme de cómo hemos entendido, cómo entendemos y cómo estamos entendiendo nuestro rol, nuestro lugar en el universo todo. Desde aquellas percepciones geocéntricas, a aquellas percepciones mitológicas, de cómo hemos explicado con dioses las cosas que nos rodeaban, hasta cómo lo explicamos hoy en día y las cosas que quedan por explicar, que son muchas más de hechos de las que hemos logrado explicar. En tal sentido, se combinan un montón de cosas que es desde la búsqueda del sentido y cómo uno propone a lo que nos rodea, cómo lo construimos, digamos. Y ese viaje a las estrellas lo hacemos desde las cosas sencillas, por eso está pensado para todas las edades. Acá van familia, va gente grande, van personas de todas las edades, jóvenes que van a bailar, y todos se combinan con absoluta armonía en un multiverso de tolerancia, de cuidado y de amor. Dame un segundo, porque vamos a contar que estamos en Villa Carlos Paz, en donde la armonía, el silencio, lo que vamos a escuchar en la salida, o lo que vamos a ver en este viaje, no tiene nada que ver con esto del mundo, del ruido, sino que justamente el poder y lo que nos dice justamente el silencio. ¿Cuánto habla el silencio de lo que vamos a estar allá y la diferencia con esta antítesis? Estamos acá, ¿no? Bueno, un poco por eso se ha difundido tanto, porque precisamente... Hay una movida hacia eso. Hay una movida hacia tratar de abandonar ese foco urbano que genera ansiedades, que construye la vida urbana exigente, estructurada, rutinaria, etcétera, en donde la necesidad que surge justamente está, salirse un ratito, viajar a las estrellas y aunque no parezca en esa desconexión, conectás más que nunca con lo que realmente es importante, porque después volvés a esta vida cotidiana a la que nos enfrentamos. Y los sonidos del silencio, ¿y cuánto se dicen? Y aprendés a valorar y a resignificar, ¿no? No se puede diseñar sonidos sin aprender también a reconocerlo. Es así. O sea que está dirigido a todas las personas, todos pueden participar, no hay límite de edad y ¿qué se requiere? Bueno, ustedes le darán un formulario, pero ¿de qué hora hasta qué hora? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos manejamos para eso? El evento del 9 de septiembre es desde el ocaso, perdón, hasta el amanecer. Desde las 17.30 horas hasta las 7 de la mañana, igual hay gente que se queda hasta un cachito más tarde, las combis regresan recién a las 9, te damos el desayuno, allá está todo pensado y preparado. Llevar no tenés que llevar nada, podés llevar tu carpa, reposera, bolsa de dormir, eso mejora la experiencia. Pero si no, nosotros tenemos todo, todo lo que hace falta para que, todo, baños químicos, food trucks, todo lo que haga falta para que vos la puedas pasar bien sin tener que llevar nada. Y podés ir en tu propio auto o podés venir con nosotros en nuestras movilidades que salen desde Córdoba, desde Palermo, en Buenos Aires, o en los camiones de Dakar que te van a buscar a tu casa, digamos, e incluyen traductor de inglés que está bueno también. Qué bueno. Escúchame, ¿qué se requiere? ¿Tener algún conocimiento previo? ¿Se requiere llevar algo para observar las estrellas? ¿O ustedes facilitan? Nada, nosotros llevamos los telescopios, llevamos todo lo que hace falta y no hace falta conocer tampoco antes, lo único que hace falta es tener ganas de aprender, de escuchar y de compartir también, porque esto no se trata solo de ir a escuchar, sino también de dar, ¿no? Bueno, esta experiencia ya, yo creo que los que vamos a estar presentes en ese momento ya la estamos viviendo desde este momento, ¿no? Desde el momento cero que elegimos sumarnos a esto, es como cuando hacemos, no sé, una constelación o alguna otra cosa que tiene que ver con este ser nuestro que se quiere salir y dejar fluir y que venga lo que tenga que venir para cada uno de nosotros. Tal cual, de eso se trata, digamos, y eso es lo que estamos tratando de hacer también nosotros. Creo que un poco me dicen, che, ¿te está yendo bien? Y yo que dicen, sí, está yendo, le digo, porque lo hemos dejado ser, porque uno se pone al servicio de lo que el universo tiene esperado para nosotros, ¿no? La causalidad es un poco entender que todos nosotros tenemos una misión y que trae nosotros a encontrar cuál es y te das cuenta porque el universo te provee todo lo que te hace falta cuando encontrás tu camino. Sí, me emocionaste. Bueno, la verdad que gracias. Bueno, ¿dónde te encuentran? En las redes para más información. Viajalasestrellas.ar es nuestro Instagram. Si no, pueden escribirme por WhatsApp, directo a mi número de teléfono. Yo atiendo todas las consultas de manera personal. Doy Fede. Doy Fede. Es el 3541-388-269. Bien, y si no, Viaje a las Estrellas. Viajalasestrellas.ar o multiverso360.com. Bien, para más información, bueno, hasta ahora hay 800 personas. ¿Hay algún cupo? Esta vez vamos a cortar en 800 porque queremos dar el mejor servicio posible, digamos, y queremos estar preparados para todo. ¿Puedo sumar con cuatro en total? Con mi auto. Te podés sumar. Ahí nos sumamos. Ya estamos. Vamos a ser muchos más. Ya estamos. Son un montón igual. Son un montón. Y bueno, qué linda experiencia. Felicitaciones. Y bueno, y a seguir fluyendo. Dale, gracias. Y gracias por la invitación. Bueno, dicen que el límite, no hay límite. Los ponemos nosotros. Los ponemos nosotros. Así que bueno, no sé dónde nos vamos a ver la próxima vez. Pero por ahora nos vemos en el salar. El 9 de septiembre. Gracias.